¿Qué les parece si hablamos hoy del tren de la muerte, de la bestia? Ese tren que sale de Arrega, Chiapas, y que llega hasta la frontera norte. Ese tren que es abordado en movimiento por cientos, por miles de migrantes centroamericanos que van hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo es posible que veamos esas imágenes en televisión en donde se ve a cientos de gentes en la cumbre, en la parte de arriba de los vagones que ya en movimiento son abordados y que causan mutilaciones y muertes a centroamericanos? ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas, las autoridades estatales, federales, municipales apoyen estas acciones? ¿Cómo es posible que les brinden atención en la casa del migrante, allá del par de Solalinde, que aquí en Tutitlán, en el Estado de México, se les dé cobijo bajo un puente, se les den medicinas, se les den frazadas, se les dé comida, y por el otro lado no se haga nada para salvaguardar su vida, para salvaguardar su integridad física? Sí, porque el tren de la muerte, la famosa bestia, sale de Ría Gachiapas, llega a Coatzacoalcos, donde por cierto, en el mes de julio estuvo vagado 15 días, porque se cayó un puente allí cerca de Lome Bonita, y de Loma Bonita viaja a Oaxaca, y de Oaxaca a Tutitlán, Tutitlán-Querétaro, y Querétaro hacia el norte, hacia Tamaulipas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué la imprentiza Ferro Sur, que es la que allí en Coatzacoalcos da cabida, deja que se suban estos miles de inmigrantes? ¿Por qué no piensan, junto con los gobiernos centroamericanos, y nuestro propio gobierno, en darles una atención más humana a estos miles de centroamericanos? ¿Cómo? A lo mejor destinando algunos vagones, unos para familias completas, otro para hombres, otro para mujeres, pero que ya no viajen allí, arriba de los vagones, pensando en la muerte a pleno sol, con lluvias y con todo, pensando en llegar centroamericanos a América del Norte, después, tal vez, de haber sido explotado por varios polleos en la frontera de México con Guatemala, allá donde está el río Suchiate, o por el lado donde están esas bellísimas lagunas de Montebello, desde donde también se sale y se parte por el lado de Tenosique, Tabasco, para enrocarse con Coatzacoalcos, en el famoso Tren de la Bestia, el famoso Tren de la Muerte. Creo que es tiempo de que las autoridades mexicanas piensen en una forma más humanitaria, y si no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este fue su amigo, Arturo Bárcena Bazán. Muchas gracias. 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 Gracias.